Al final le vamos a dar un poquito más de tiempo Vamos a darle un aplauso a los dos jefe Y a todos Y a todos por estar presentes Y a todos por estar presentes los que vinieran Ahora sí, DJ Dame el tiempo para atrás Un poquito más porque la final es Toda la gente acuentando Y a la gente con las manos en el aire Ahí agitando Y vamos a armar el quilombo Te lo digo en serio Pa' mostrar lo que sale del combo del cuerpo No me importa que me escuchen otros locos Me importa una mierda Que digan que estoy más muerto Se me va el aliento Solamente porque cada vez que rapeo contra muchos Dirán que esto es más que incrementa La mierda en el movimiento Hoy en día siempre digo que alimenta Me molesta la mosca No te enrosca Porque mucho culta No como culta el cora Te lo digo en serio Otros se descontrolan Y contra mí vienen como si fueran las locas drolas Yo no, ni en pedo me vendo Solamente en esta porquería me entretengo Y no voy con ego Solamente soy el Diego El racer de hacer Y todo más que me chuparía un huevo Voy con la porquería que prendiría fuego Como la pipa La mierda y te lo digo Te lo digo en serio No le doy a la pipa Le doy a la vida sin mí También a la clica La clica de la oscuridad La mierda que hoy en día podría bajar Representar Me falta una birra, agua O la mierda de alquitrán Hablo del cucho Está bajo la mierda Que podría matar Y el cucho Trace del ruido Esta es la final Señores Bueno señor El ruido DJ Tiempo para el mano La final Ruido de los grados Que se siente la gente De la gente A esto venimos mierda Carajo Los club Como el cucho y la mierda Con el alquitrán Nosotros venimos a rapear Y a representar Como butas clan Todo el mundo en la playa Tomando un vino con tang Ey Vino Así nomás Como el tango Estamos todos bailando Armando el mambo Todos estamos acá Escuchando y rapeando Lo que estamos haciendo Lo que está sonando En todos lados Como no Como no Escondida como piña del oro Hace poco me fue como doro A disfrutar de alimentar Un par de días Ey Así nomás Rapeando Por todos los días Tomando la birra Eso es lo que querían Entonces estamos acá Rapeando en el escenario Somos varios Los que salimos con el rap a diario Desde el barrio Desde todos los vecindarios Desde el EU A todos lados Como quieras del infierno Ey Esto es lo que así nomás Tengo y mientras tengo Con las rimas Con los juntos cuatro tiempos Así nomás Lo lamento Si no tienes el talento Que tenemos así En el cimiento En el fucking pavimento Esto es la calle de tierra La periferia Hijos de perra Esto es cosa seria Tiempo Con el final Que guapo Esta es la final Acá se decide todo DJ Replica del Manu Vamos 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 Replica Pero con otra pista Algo que me sebe más al pelo Así nomás Estamos todos conocidos El estilo del Manu Inclusive Si ve Sobre los bombos Y los cajas Así nomás Se quemó Sobre los high-hats Vieja Es así nomás Lo que tenemos Rimas complejas Que van para tu oreja Si nos queda una fucking moraleja Nosotros estamos rapeando Como sin reja Nos vamos por ahí Volando Como Peter Pan Algunos sí Le tiemblan las patas Como un fucking flan Ey Con caramelo Conocelo Este es el Manu Sale desde abajo Del suelo Ey Conocelo Ey Estamos ahí Respiralo Es la fragancia que tenemos Cómo no sin elegancia La fragancia De los vagabundos Que van ahí Con la cosa más rancia Que tienen por ahí Abajo del mundo Fumando un poco de jachillo No lo tengo Pero quería consumir Quiero un poco más De prensado Para estar acá Parado Bateando Si sabemos que todos Somos vieja escuela De interpretación del macro Es lo que me dice Así nomás Desde los tiempos De mi abuela Que jubbies Para marufetil Ruido 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 Lo que te lo digo en serio Que la gente haga ruido Manos en el aire Y por si Esta mierda no se espantia Porque estamos en playa Nosotros los pymes Que siempre se pasan De la raya No me importa Si esta mierda Me encaja Si a lo sé Que hoy en día Muchos me la bajan Para rapear Te lo digo en serio, otros se querían matar pero yo no vi ni insultar como dijo el Manu Te lo digo en serio, yo no me hago y te lo digo en serio, te lo empertene Pero siempre repito lo mismo, no sé qué mierda me pasa Tanta virla, tanto alcohol, tanta droga que hoy en día quiere arrasar con todo al pasar Entreme, neurona, pero no sé si creas y fijarme como otra persona porque no soy igual A muchos, solo escucho, vuelo por el techo, a muchos lo matan los muchos Te lo digo en serio, ni vieja ni nueva escuela, solo rapeo mi propia secuela La mental, la mierda, la espiritual, la mierda que podría alentar a la propia mierda Pasa sideral que está en el cosistema, sideral y la mierda que hoy en día es más que universal Me tira el cable del micrófono, yo soy otro mono que sigo el toro y nunca clono Otro loco que no sigue, clobroformo, deformo mi mierda y te lo digo en serio Tengo más que un trastorno, la mierda que no es suyo Fuera un cachito, un cachito, un cachito Hay que hacer ruido y aplaudir porque los dos participantes, terribles niveles, y no se guardearon. La batalla fue solamente de métrica, de poesía, de ritmo, pero con el bandal. Debería ser así, siempre una ronda de cristal y una tira con un guacho así. ¿Vos me tiene cualquiera? ¿No es todo uno, boludo? Sí, sí, sí. ¿En serio, boludo? Plo, plo. Cualquiera dice un bolazo, pero no cualquiera rima como estos dos MC que estuvieron. ¿Por qué te tiene que comer la cabeza, hija? La cabeza en alto. Así que en metal. No bardean, rapean. Yeah, yeah. No bardean, rapean. Estos pibes saben. A la cuenta de 3, 2, 1.